...comercializar. ¿Cuántas mujeres participan en la capacitación? En la capacitación hemos tenido grupos de 30, de 20, de 10, de 15, de acuerdo al ejido en que nos presentemos, pero nos presentamos una vez, solicitan y volvemos a regresar, pero los grupos son, lo máximo es de 30, no se puede más. ¿Y hay buena respuesta entonces? Claro que sí, ahorita ya en algunos ejidos se están elaborando y están vendiendo ya con sus mismos vecinos o salen a otros ejidos donde no han participado. ¿Fomentar el autoempleo o la microempresa? Exactamente, se está tratando de hacer este trabajo.